Bueno, amados hermanos, compañeros y compañeras, ustedes saben y ustedes reconocen que son puertorriqueños, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, vamos a enseñarle a esta gente ahora que nosotros nunca nos olvidamos que seamos boricuos. Ahora sí. Sí, eran bonitos. Me encanta la música, la música criolla. Sigues, amados hermanos. Que viva la isla de Puerto Rico en mi corazón. Me siento bien orgulloso, amados hermanos, compañeros y compañeras, que Puerto Rico es nuestra isla y nunca se olvide de eso, ¿entiendes? Imagínate, mira esa música tan bonita. Mira para allá. Música criolla, boricua. Ah, ahora tengo ganas de comer un plato, un buen plato de arroz y habichuelos. Ay, bonito, me encanta la música puertorriqueña. Ahora mismo estoy pensando en esa isla tan bonita. Las palmas de coco, el chunque, ay, y el mar. Y la mujer, ay, Dios, tan bonita que son esas aquí. Escrituras, que el Señor bendiga eso. Ay, le doy gracias, Señor. Le doy gracias que soy puertorriqueño. Ay, sí. Ay, sí. Yo tengo una isla en mi corazón Y esta isla mía está sufriendo mucho ¡Viva Puerto Rico libre! 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 Yo tengo una isla en mi corazón Y esta isla mía está sufriendo mucho ¡Viva Puerto Rico libre! 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 ¡Viva Puerto Rico libre!